Se contó saber, le ganó una vez Voy a la Bertrán y le fermé Y la Ompelgren Y el plan de la Ompelgren Danzón Chardán Y para la Ompelgren La Ompelgren Grandí, grandí, grandí Y él es enorme Bertrán, abel, safán Sonfís, safíe Sonx, chén y sonxá Y ti, 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 eba Y el sol, la nave del éter La fam de Bertrán Ví sin la nave C'est fini, au revoir Ví sin la nave Ví sin la nave